Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien Con amigos se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Y ahora tiene dinero y de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como del lugar Para seguirle piciando concorridos Vamos a complacerle con todo gusto Muy agradecidos por acá por esta bonita invitación A toda esta gente bonita de Puebla que se escuche ese grito Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada En un corbex se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas Nevada A todas las chicas solteras de esta noche Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Borracho, amanecido y bien pedo ¡Qué pisteas de copa!